Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Gav de serios basados en el libro. Cariño, ¿estás enojada otra vez? No fue tan difícil. Esta vez estoy enojada contigo de verdad. Ella me dijo. Sabía que fingía estar enojada conmigo. Estaba tratando de contener la risa, pero no podía. No me mires así. Estoy enojada. Realmente enojada. Ya veo. Te creo. Se veía furiosa cuando caminó hacia el cajero mientras yo solo podía ver su espalda antes de seguirla. A veces me sentía tan incómoda cuando estábamos juntas. Era como si hubiéramos hecho algo mal aunque no fuera cierto. Éramos una pareja normal y corriente y queríamos pasar un momento dulce como las demás parejas. ¿Cómo Sam? ¿Quieres bañarte conmigo? Pero me miró con los ojos entrecerrados, vacilante. No me importa. Solo pregunté. Dije. Y luego caminé hacia la bañera y esperé porque sabía muy bien que me seguiría. Estabas de mal humor desde que estábamos en el supermercado. ¿Te sientes mejor? No estoy de mal humor. Solo reclamo mi derecho de tener lo que quiero. Soy una tonta porque quiero mostrarle al mundo que eres mi novia. ¿Tonta? Lo dijo con una voz áspera. Entonces la abracé y sonreí. Estoy bromeando. Te enojas con tanta facilidad. No quiero que los demás te vean mal. Si les hacemos saber que somos novias, te verán raro. ¿Por qué? Es normal que las chicas amen a las chicas o los chicos amen a los chicos. Nunca me siento extraña. A nadie le importa esto. Eres famoso en la sociedad. Tienes una buena posición. No te arriesgues. Además, eres la tataranieta del rey. Te deshonrará a ti y a tu familia. Nunca he dicho que Mon Luang no sea ordinaria como todos ustedes. Creo que no es apropiado. Somos diferentes. ¿Cuán diferentes? Somos humanos. No soy un humano como tú, pero te amo. Kumsan. Lo dije con tristeza. Cuando Kumsan notó mi silencio, de estar malhumorada se convirtió en un consuelo para mí y me dejó apoyar la barbilla en su hombro desde atrás. Te amo tanto. Deja de pensar en la diferencia entre nosotros. Solo soy tu chica normal. No puedo hacerlo. Sigo pensando todos los días que estoy soñando. Ser tu novia es más de lo que esperaba. Es verdad. Enamorarme de una chica es más de lo que esperaba. Quiero pasar un buen rato contigo afuera en algún momento. Esto es suficiente para mí. No, te lo mereces más. Todo. ¿Irás a una cita conmigo? ¿Eh? Vamos a viajar donde nadie nos conozca. No puedo tomarme un descanso. Vamos, ven a una cita conmigo. Pero, eh, ¿por qué te detienes? ¿Irías conmigo? ¿Me estás manipulando? ¿Tienes prisa? Respóndeme. Está bien. Iré contigo. Mmm. Siguió burlándose de mí. Movía sus dedos. Te has burlado de mí. Ahora me vengaré. Me gusta de este modo. Y nuestra cita finalmente llegó. Apenas habíamos hablado de ello el miércoles anterior y el sábado ya estábamos iniciando nuestras vacaciones, aunque no teníamos nada listo de más.